Reconocimiento a nivel nacional por parte del Ministerio de Cultura recibió la Feria del Libro Déjame Leer en Paz, que ahora se encuentra incluida en el circuito de ferias regionales en el país. Nosotros, pues esto es el reconocimiento a la labor que desde la Feria del Libro se viene llevando a cabo en nuestra ciudad. Ya llevamos pues tres versiones y pues eso nos ha permitido que el Ministerio ponga los ojos aquí en el puerto petrolero y pues vean que el trabajo que se viene haciendo es un trabajo serio, un trabajo en pro de la lectura, en la formación de público y pues eso es lo que en estos momentos nos da esa satisfacción de que estamos haciendo las cosas bien y que bonito que Barranca Bermeja tenga este merecido reconocimiento. Esta feria se realiza en pro de fomentar la escritura y la lectura en los niños y jóvenes. A su vez, influye positivamente en las librerías de la ciudad, generando beneficio económico al incluirlas. La Fundación y los colegios se preocupan por seguir en ese ejercicio de la formación de lectores y para eso pues a través de la Feria del Libro llegamos no solo a niños, jóvenes, sino también adultos, adultos mayores y de una manera gratuita. Todas las actividades que se hacen dentro de la feria pues son de carácter gratuito. Entonces, para nosotros es un orgullo y querer seguir creciendo. Este año le apuntamos a la regionalización, es decir, que todo el Magdalena Medio se pueda vincular a esta gran actividad literaria. Desde el año 2018, esta feria ha sido de gran beneficio y formación en Barranca Bermeja para niños y jóvenes de la ciudad, ya que promueve el interés por la lectura y el mejoramiento de la escritura. Con este reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura, ahora la Feria del Libro Déjame Leer en Paz le da mayor importancia y proyección ante eventos como este de talla nacional.